Seguimos este fin de semana con Sazón Atlántico. Del 17 al 20 de julio te podrás comer las mejores arepas con huevos. Las matronas del Uruaco se vienen para Barranquilla a una cocina que cumple con todas las normas de bioseguridad para que a través de la plataforma de RAPI las puedas adquirir. No te las pierdas. No te las pierdas.